¡Abre la puerta del silo! ¡Vienen a por nosotros! ¡Es la única salida! ¡Oh, Dios mío! ¡Estos son enterados! ¡Ah! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 Lo de la operación de limpieza militar es sólo un rumor panamáico, ¿verdad? ¡Desde luego! ¿No huele usted a quemado? ¡No! Personalidad, sigamos de inicio. Kilo, Inga, Lima, con máxima intensidad. ¡Al fin rescatados! ¡Gracias a Dios que están aquí! ¡No disparen! ¡Estoy perdido! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Estoy perdido! ¡Nos! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No conspiremos! ¡Sí! ¡No! ¡No! Unidad de búsqueda y alimentación bla. Informate que ha alcanzado el apretivo secundario. ¡Gracias! ¡Ale! ¡Estoy con el equipo de fie–! ¡Oh, no! ¡Ro galleries! De acuerdo contraron teatro... ¡Aleks! ¡Se cuadra! ¿Se ha limpiado la zona de energías? ¡Suscríbete! 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 Prima, con máxima intensidad. ¡Vamos! ¡Limitar! ¡Tenemos a Prima! ¡Acubierto! ¡Vamos! ¡Gracias! 20% 12% 22% 23% 24% 26% 27% 28% 28% ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!